Precisamente en total silencio desolado y con un ambiente fúnebre se encuentra el edificio 920 perteneciente a esta unidad de departamentos ubicados sobre la avenida Independencia en el fraccionamiento San Miguel Mayorazgo luego de que fuesen encontrados los cinco cuerpos de los integrantes de la familia Flores. En el suelo hay restos de cinta amarilla, mientras que en la entrada del lugar se observa un letrero escrito sobre una cartulina en el que se avisa el horario y el lugar del velorio. Por ahora ya se tiene la primera línea de investigación respecto a este caso. Hay un fragmento de tela en la puerta que fue colocado desde dentro y que hace suponer fundadamente que alguna o algunas personas que estuvieron en su interior decidieron este trágico resultado.